Amigos de BoxTime se acaba de anunciar la pelea entre el británico campeón mundial Anthony y el de Estados Unidos Andy Ruiz Jr. para el próximo 1 de junio por los títulos mundiales peso pesado AMB, OMB y Federación Internacional de Boxeo, esta pelea va a ser en el Madison una pelea en la que Anthony Joshua estaba buscando rival para que se le cayó el rival que era anteriormente el señor Miller que dio 3 positivos nada más, 3 positivos a sustancias ilegales Anthony Joshua con una marca de 22-0, 21 knockouts, 95% de knockouts se va a enfrentar a Andy Ruiz Jr. un peleador muy joven también de la misma edad que Anthony Joshua de 29 años con una marca de 32, solo una derrota, 21 knockouts, 64% de knockouts mucha gente no está de acuerdo en que esta pelea se lleve a cabo por los físicos impresionantes el de Anthony Joshua, un peleador muy estilizado, muy fuerte, fortísimo este señor realmente impone con su presencia, con su altura, un señor de prácticamente 2 metros gran poder en sus manos, 95% de knockouts nada más tiene este señor contra Andy Ruiz que realmente no ha tenido unos rivales de renombre sin embargo yo quiero decir algunas cosas a favor del señor Andy Ruiz un peleador gordito, ustedes lo vean, pueden reírse de él si quieren está gordito, no voy a decir que no, está gordo, no está pasadito, este cuate si está gordo la realidad, no voy a mentir aquí, no está pasadito, está gordito pero la calidad técnica que maneja el señor, como la que maneja más o menos más o menos, no estoy comparando diciendo que es igual que el señor Tyson Fury creo que el boxeo tiene, tiene boxeo el señor Andy Ruiz tiene valentía, tiene juventud, tiene las ganas recordemos que Anthony Joshua estaba buscando rival porque se le cayó su pelea contra el señor Miller que dio positivos, entonces estaban buscando rival entre los primeros 13 clasificados según su promotor Eddie Herr ¿cuáles eran las opciones que tenía? mucha gente no está de acuerdo en esta pelea pero yo les pregunto, entonces a quién iban a ponerle Luis King Kong Ortiz estaba sonando muy fuerte porque fue la opción que dijo el británico Joshua yo quiero contra el King Kong, contra el Gorilla pelear pero el Gorilla pues ahora sí que aprovechó la oportunidad está algo rara la negociación que quería hacer Luis King Kong Ortiz desaprovechó la oportunidad, algunos millones de dólares que le ofreció se dice que son como 10 millones de dólares él quería un poco más lo que haya sido hay que respetar la decisión del King Kong si el King Kong no estaba de acuerdo o simplemente no estaba preparado físicamente hay que respetar el por qué no aceptó esta pelea yo pregunto ¿para qué quieres esos 10 millones de dólares si no vas a bajar del ring con salud? si acabas en estado vegetal ¿de qué te van a servir esos millones? para su familia será ¿no? pero eso no tiene sentido la realidad es que hay que respetar la decisión de Luis King Kong quiso aprovecharse también dijo, están desesperados el señor Anthony Joshua y Eddie Herr pues yo voy a pedir un poquito más de dinero una situación así, algo raro pasó ahí la realidad es que no se sabe a ciencia cierta si no estaba bien preparado o simplemente quiso ganar más dinero es su decisión, hay que respetarla de ahí para afuera había otros 3 rivales solamente que podría haber escogido al señor Anthony Joshua el búlgaro Kubrat Pulev conocemos que incluso creo que está suspendido por el problema del beso a la reportera lo que se había comentado en el video anterior clasificado número 8 Kubrat Pulev número 7 Luis King Kong el número 11 Adam Ignokawi un señor, si ahorita se están enojando de Andy Ruiz este señor Adam Ignokawi realmente es un señor desconocido no lo conocen ni en su casa va a salir peor la situación iba a haber más crítica iban a decir que era un yunque igual, el clasificado número 13 Philip Irgovic los nombres que dije en el video anterior son los disponibles no había más disponibilidad de peleadores Alexander Povetkin ya lo enfrentó el señor Joseph Parker ya lo enfrentó realmente, Deontay Wilder Tyson Fury tienen peleas Dominic Breseley va a enfrentarse al señor Fury al señor Wilder no hay de donde escoger peleadores ni modo que cancelaran la pelea ya se habían vendido entradas entonces yo quiero que la gente entienda que esta era la única opción o una de las únicas opciones si Luis King Kong Ortiz no quiso es su problema Andy Ruiz alzó la mano hay que respetar también la valentía de Andy Ruiz yo creo y sin llegar a decir que va a ganar yo creo que le va a sacar un susto como el que le sacó el señor Alexander Povetkin al Anthony Joshua recordemos su mala pelea del campeón mundial Joshua en la que el señor Alexander Povetkin de 38 años en ese momento ya tiene 39 ahorita le sacó un susto le iba ganando la pelea lo acabó por knockout técnico en el round 7 pero de esos 7 rounds le ganó como 5 incluso hasta 6 rounds el señor Povetkin lo tambaleó le metió un bombazo Anthony Joshua lo tambaleó ustedes lo recuerdan digo tampoco lo iba a noquear pero lo tambaleó lo puso mal pues yo creo que hay que considerar con cierta peligro al señor Andy Ruiz yo invito a la gente que no conozca a Andy Ruiz a verlo para que vean que sus movimientos no son acorde al tonelaje que está manejando un señor que tiene velocidad que tira muchos golpes a gran velocidad los golpes o sea realmente me sorprende como tira la velocidad de golpes este señor Andy Ruiz gran valentía tiene cintura bueno aunque no parezca que no tenga parece que tiene cintura y la usa de vez en cuando o sea tiene algunos ahí movimientos interesantes yo creo que le va a ganar rounds aunque se escuche muy extremista lo que voy a decir creo que le va a ganar algunos rounds lo que dure la pelea si dura 5 le va a ganar unos 3 o incluso 4 rounds y después lo va a destruir sabemos que Anthony Joshua está esperanzado siempre a meter su mano esa mano del 95% de knockouts que todo lo resuelve puedes ganarle todos los rounds pero si en el round 2 se te mete un bombazo se acaba como el señor Wilder exactamente esos dos señores son así puedes darles una clase de boxeo pero en el momento en el que te conectan realmente te simbran te acaban así son estos señores Anthony Joshua y Deontay Wilder esa es mi opinión sinceramente también tuvo una pelea muy mala contra Carlos Takam se dice que le pararon la pelea antes de tiempo al señor Takam también hay un ejemplo un peleador en común entre estos dos peleadores Joseph Parker la única derrota que tiene Andy Ruiz en su carrera ganó el señor Joseph Parker por decisión mayoritaria las tarjetas fueron empates 114-114 115-113 dos veces en la casa de Joseph Parker incluso se dice que le robaron a Andy Ruiz o sea que prácticamente este señor debería estar invicto con ese buen nombre que ese nombre se le fue a los 12 rounds Anthony Joshua es el único knockout que no tiene es un dato muy interesante este el peleador que no pudo noquear se enfrentó a Andy Ruiz le ganó de una forma controversial entonces yo creo realmente que un peleador Andy Ruiz tiene con que sacarle un susto no de ganar no de ganar estoy diciendo claramente no va a ganar Andy Ruiz mi opinión se me hace muy difícil se me daría un milagro que ganara realmente no se pero si le va a sacar un susto mucha gente esta menospreciando la calidad el cuerpo mas que nada es lamentable si esta gordo hay que entender eso esta gordo esta mal como boxeador esta mal que tu estes mal fisicamente te va a fallar el fisico por logica te va a fallar o sea no hay de otra no hay otra otra explicación que me puedas decir te va a fallar en determinado momento ese fisico porque no esta bien trabajado esta gordito esta pasado de peso por muchos kilos se le ha dicho muchas veces Andy Ruiz que baje yo he tenido la oportunidad de ver algunas de sus peleas no he seguido su carrera al 100% pero dos o tres peleas si la he visto en la cual si he visto buenas condiciones del señor Andy Ruiz sinceramente pienso que la gente debe de considerar el movimiento el boxeo mas que nada no todo es poder yo pienso no todo es poder no vas a acabar por knockout todas tus peleas ya hemos visto algunos ejemplos que dije Wilder contra el señor Fury el señor gordito le dio una lección de boxeo al señor todopoderoso anteriormente el día viernes el gallo estrada como le dio otra lección a Zorrum un peleador muy fuerte puedes estar muy fuerte pero estas esperanzado siempre a meter tus golpes de poder si esos golpes de poder no llegan en la pelea practicamente tienes que decir adios a tu invicto pero bueno eso es lo que yo pienso Andy Ruiz es un peleador muy joven 29 años tiene con que ganarle rounds no va a ganarle la pelea pero yo creo que hay que considerar que era la única de las opciones disponibles podría ser una muy buena posibilidad del señor Andy Ruiz va a ser una pelea competitiva yo creo que este señor no se va a dejar ganar así como si tiene una sola derrota se dice que le robaron entonces hay que imaginarse las ganas que tiene el señor Ruiz un muchacho que se ve buena persona digo no por eso estoy diciendo que va a ganar pero simplemente quiero recordar que es un buen peleador que tiene buenas cosas técnicas de boxeo con sus limitantes también por el peso lamentable gordito pero entonces pues así está la situación se acaba ya de confirmar esta pelea ya al 100% había algunos comentarios anteriores entonces quise esperarme para no dar una noticia falsa una cosa así ya está la pelea en BoxRec ya es un hecho Andy Ruiz contra Anthony Joshua el primero de junio por los títulos mundiales pesados y espero que les guste este video cite la nube acerca de los títulos mundiales de la Street wanna etapa lo que tiene y g